...de Fideo, y bueno, estoy con mejor la pelota. Leo, este fue el último partido de ustedes en la previa del Mundial, pero no es tu último partido por eliminatoria, después del Mundial esto sigue. No, ¿qué es el jugador? El último partido de negra. ¿Qué habla de otra, de otra eliminatoria? Después del Mundial, ¿no? No sé, la verdad que no lo sé. Pienso en lo que viene, que se quita Ecuador, los partidos que tenemos de preparación después de julio, creo que septiembre, octubre, el Mundial, y no sé, después del Mundial voy a tener que replantear muchas cosas, porque llegue a ir bien o mal, esperamos que de la mejor manera, pero seguramente después del Mundial también te va a hacer muchas cosas. Me planteaste de seguir, porque mirá que como te quieren acá no te van a querer en ningún lado. Siempre te esperamos, Leo. Bueno, el mejor del mundo, señor.